¿Qué pasa con los compañeros y compañeras? A partir de la inquietud de varios compañeros y compañeras de todo el año de venir laburando con gente de diferentes empresas recuperadas que aglutinan el movimiento, nos parecía oportuno reunirnos, discutir, poner en común un poco, balancear lo que fue este año y estos cuatro años en realidad de resistencia, de lucha, donde por un lado las empresas que ya venían laburando tuvieron que resistir y sobrevivieron, demostraron a fuerza de sacrificio que se podía no cerrar las fábricas y seguir dando laburo y por otro lado también las empresas que nos incorporamos a partir de este método de lucha a ser empresas recuperadas, eso de alguna forma legitima lo que es la recuperación de la empresa como un método válido para sobre todo los momentos más jodidos como nos tocó vivir estos cuatro años. Un poco la idea de juntarnos los que estamos en la misma situación para ver cuáles son los problemas en comunes y tratar de entre todos buscar soluciones para los trabajadores de empresas recuperadas cada rubro tiene su problemática pero hay algunos que son en común como por ejemplo la situación de la jubilación, de la obra social y demás. La sede de INPA tiene que ver con que es la primera empresa recuperada lo convocamos como un símbolo a todos los trabajadores, a las nuevas empresas a todos a discutir en función de consolidar este espacio de confraternizar con los compañeros que muchas veces no hacemos por la distancia de empezar a discutir las nuevas reivindicaciones las reivindicaciones que tenemos y no logramos también como punto para hacer un plan de acción de acá en más y ver cómo recuperamos lo perdido en estos cuatro años. Vamos a reclamar por lo que nos pertenece. Orgullosos de tener como primera reivindicación una reivindicación que no tiene que ver solamente con nuestro movimiento que es la del conjunto del campo popular, que es la propuesta que estamos haciendo de renta básica para todos. La ley nacional de expropiación en unidades productivas, no solamente para las empresas que ya se recuperaron para solucionar definitivamente problemas jurídicos y de esa ley también que le sirva al conjunto de la clase trabajadora argentina para que cada fábrica que se cierre se pueda recuperar en manos de los trabajadores. Una ley que permita que los trabajadores de empresas recuperadas tengan el mismo derecho que todos los trabajadores en relación de dependencia para ser considerados para la jubilación y la obra social. Centralmente creemos que por ser parte de un sector que es la economía popular y en la situación que quedó creemos que tenemos derecho también a cobrar el salario social complementario como estaba cobrando todos los trabajadores de la economía popular y cosa que no hemos podido lograr que se reconozca. Nosotros caracterizamos que ahora se viene un cambio de etapa, un cambio de ciclo. Bueno, hay un cambio de gobierno, por suerte se fue, cambiemos, pero creemos que es importante que desde el sector discutamos qué es lo que queremos y tengamos propuestas de cara al próximo gobierno, sobre todo un sector con las especificidades que tienen las empresas recuperadas. Así que bueno, esa era la idea, reunir a recuperadas de todo el país, vinieron compañeros y compañeras de Bariloche, de Mendoza, de Rosario, de Tandil, de toda la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, y estuvimos laburando en comisiones para tratar de delinear un plan de acción y algunas propuestas que vamos a llevar a diferentes instancias.